Autoridades municipales de Tehuantepec, Oaxaca, investigan y revisan videos de la gente que participó en el intento de linchamiento de cuatro policías luego de que una patrulla se impactó contra un mototaxi provocando la muerte del conductor y lesiones a una pasajera. El presidente municipal, Donovan Rito García, dijo que cinco jóvenes fueron detenidos por incendiar motopatrullas y que un grupo de ciudadanos tomó por asalto el cuartel general. Cuando intentó la policía desalojarlos, fueron recibidos a balazos. Agregó que no fue una situación común que detrás está la delincuencia organizada. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!